Tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre, entre otras razones, para aprovechar la logística de la vacunación contra influenza. En México se usa la vacuna contra influenza desde el 2007 como un programa público, gratuito, totalmente dirigido a las poblaciones de riesgo, como son las mismas. Entonces, el esquema operativo va a ser conjunto, vacunas contra influenza y vacunas contra COVID. ¿El grupo de edad de 5 a 17 años entonces queda fuera de la vacunación? Así es, de momento no se ha recomendado que este grupo necesite ser vacunado, sino las personas adultas mayores y las personas con las enfermedades crónicas que ya mencioné.